Después del confinamiento, de las mascarillas, del alcohol gel, de lavarse las manos una, dos, diez, cien veces, del distanciamiento social y de no poder abrazarnos en momentos tan duros, después de las estúpidas ruedas de prensa. ¿Qué pasa si el vero muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Después de las videollamadas y horas en redes sociales, después de la incertidumbre del mañana y no saber si nos van a echar del trabajo, después de horas de soledad y las medidas que no llegan, después del duelo y la esperanza, y de los servicios públicos salvándonos la vida y la primera línea que se transformó en la primera línea de los hospitales, después de las calles vacías, cuando hace tan poco estaban más llenas que nunca, y del ejército impune nuevamente en las calles, el mismo que hace unos meses nos disparó, vendrá el día siguiente, el día de ponernos en marcha nuevamente y construir todo de nuevo, el día en que nunca más nos descortarán nuestros derechos. Que la salud, educación y los servicios esenciales para la vida serán del pueblo, es decir de todas, todos y todes. Porque ya hemos sufrido bastante, porque hemos resistido terremotos, erupciones, tsunamis, sequías, inundaciones, aluviones, incendios y ahora también resistiremos. Gracias a nosotras y nosotros, no al gobierno, ni menos a los empresarios que lavan su imagen, que no permitan a sus trabajadores irse con su sueldo a sus casas para que cuiden a sus familias. Y será el día de preguntarnos por qué hay gente que sigue haciéndose rica, cuando miles de personas se quedan sin trabajo, y por qué tenemos que hacer horas extras por una crisis que no es nuestra culpa. Será el día en que dejemos claro que para que el país funcione de verdad es necesario que la gente tenga salud, vivienda, educación, trabajo, pensiones y sobre todo dignidad. Será el día de encontrarnos y ayudarnos, porque nadie debería ser propietario de los bienes comunes, ni enriquecerse con nuestra supervivencia. Será el día de recordar que hubo un estado que prefirió rescatar la economía y no la salud de los trabajadores y trabajadoras. Será el día de construir un nuevo país, por nosotras, para todas, para las que nos dejaron y los que vienen. Un día para vivir y gritar hasta que la dignidad se haga costumbre.